Y ahora vamos a disfrutar de la música de Luz Ríos. No, no soy perfecta, soy de carne y hueso, he odiado extremos, amado a medias, he pecado, no lo niego. No, no soy perfecta, lejos estoy de serlo, porque es de humanos equivocarse, más sin embargo el haberte herido me pesa más que un mundo entero, porque es de humanos equivocarse, más sin embargo el verte llorar me descarre el alma, de culpa muero, porque es de humanos equivocarse, es inhumano no perdonarse. Yo no soy perfecta, abunda en mis defectos, la gloria me he ganado pocas veces y he estado a un paso del infierno. No, no soy perfecta y estás en tu derecho, júzgame cuanto quieras y eso repara todo el daño que he hecho. No, no soy perfecta, lejos estoy de serlo, porque es de humanos equivocarse, más sin embargo el haberte herido me pesa más que un mundo entero, porque es de humanos equivocarse, más sin embargo el verte llorar me descarre el alma, de culpa muero. Te ofrezco mi vida, llévatela toda, pero no te vayas, no me dejes sola, soy caso perdido, yo te necesito, dime que te quedas y apiándate de este pobre corazón. Te muero, te muero, te muero, te muero, te muero. Te muero, te muero, te muero, te muero, te muero, te muero, te muero. Porque es de humanos equivocarse, más sin embargo el haberte herido me pesa más que un mundo entero, porque es de humanos equivocarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!